Incendio en un centro de detención migratoria, en la mexicana Ciudad Juárez. Decenas de migrantes murieron el martes por el siniestro, que se desató poco antes de la medianoche y provocó la movilización de bomberos y de decenas de ambulancias. Numerosos migrantes han sido trasladados a este centro en los últimos días, luego de que las autoridades locales pidieron que retiraran a vendedores callejeros, muchos de ellos extranjeros. Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos extranjeros sin papeles que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio. Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 más de 7.600 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos y casi un millar perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas. Gracias. 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 Gracias.